Música Soy Idekel Morrison y como cada noche complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclick a propósito de las estadísticas de la primera semana del inicio del servicio de transporte Uber en la República Dominicana que queremos compartir con ustedes, también queremos hacer algunos comentarios respecto a esa respuesta draconiana de algunos de los empresarios del transporte de nuestro país. Vamos a ver primero las estadísticas para que se den cuenta que ocurrió con el inicio de estas operaciones. 2.300 personas aplicaron para ser socios conductores, es decir, para poner su vehículo a disposición de esta plataforma. 140 dominicanos ya tuvieron ingresos como socios, es decir, que hay 140 conductores. 12.500 personas bajaron la aplicación para que quieren solicitar este servicio de transporte. Se han recorrido 16.630 kilómetros y Santo Domingo a Punta Cana fue el viaje más largo. Partiendo de estas estadísticas, es importante que la sociedad dominicana y los empresarios del transporte entiendan que este es un servicio muy particular, muy suite-generic. Primero, no tiene todavía cobertura nacional. No puede cualquier dominicano que se le ocurra simplemente llamar porque no funciona por llamada. Usted primero tiene que tener un teléfono inteligente, tiene que tener servicio de datos, tiene que tener la aplicación descargada, tarjeta de crédito, todo eso configurado. Y ahí cuando usted quiere un servicio de tasa y lo solicita por una aplicación. Y al parecer, esta reacción tan agresiva, además totalmente irracional, porque en un país donde prima la libre competencia, esas no son formas de manejar la entrada al mercado de un competidor, parece que ellos no entienden muy bien cómo funciona esta plataforma. Esta plataforma no es una amenaza. Esta plataforma tecnológica de servicio, porque tiene una serie de complejidades que para un país en vía de desarrollo, con la brecha digital que tenemos en la República Dominicana, todavía falta mucho tiempo para que el 100% de la población pueda tener un celular inteligente, servicio de datos, descarga una aplicación, tarjeta de crédito disponible, y esto hace que no sean realmente una amenaza y que coexista y que sea mayoría la cantidad de dominicanos que van a utilizar este servicio por la vía tradicional, debido a estas limitaciones socioeconómicas de las que nosotros hemos hablado. Así que compartíamos estos datos, porque desde antes de iniciar Uber le dimos seguimiento, fuimos los primeros al momento de entrar al mercado, y como de costumbre, y es nuestra responsabilidad en materia de tecnología, estamos un paso adelante para brindarle a ustedes las orientaciones oportunas aquí en Tecnoclick. Le vamos a enviar estas estadísticas de inmediato a través de nuestra cuenta en Twitter, que es ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología, audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick. 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 Gracias.